Un hombre de apellido Espinosa de 51 años y una mujer de apellido Villalobos de 41 años de edad fueron trasladados al hospital Tomás Casas con varios traumas cerrados en su cuerpo. Esto debido al impacto tras la precipitación del vehículo donde viajaban a un precipicio de unos 10 metros de profundidad en un lugar conocido como la Yarda en Palmar Sur de Osa sobre la carretera Interamericana Sur. Los hechos se presentaron pasadas las 9 de la mañana de este martes. Las razones por las cuales el conductor del vehículo perdió el control quedaron bajo investigación. Versiones indicaron que otro carro conducido por un extranjero tocó por la parte trasera provocando que se saliera de la carretera y terminara en una quebrada ubicada en el kilómetro 252. Tras el impacto, las dos personas estuvieron algunos minutos entre las latas retorcidas del carro mientras se presentó la Cruz Roja para atender la emergencia donde también colaboraron algunos vecinos que pasaban por la zona a la hora del suceso. Las autoridades de tránsito se hicieron presentes al lugar para hacerse cargo de esta escena y comenzar la investigación sobre las causas de este accidente. El extranjero en apariencia involucrado viajaba con dos perros en su carro. Todos resultaron ilesos.